¿Qué es la soja? En el caso de la soja, las novedades vienen desde el lado de Brasil. La CONAB, a lo que sería como una Secretaría de la Industria para dicho país, publicó un nuevo reporte de oferta y demanda mensual y en el mismo redujo nuevamente la estimación de producción para dicho país. Hay que recordar que la cosecha está pronta a finalizar. El mismo indica que la producción sería de 113 millones de toneladas, muy alineado con varias fuentes privadas que estimaban menos de 115 millones de toneladas para el país vecino y este no es un dato menor ya que Brasil se consolidó en la campaña de 17-18 como el principal exportador del mundo. Además, dicha compañía redujo nuevamente la estimación de exportaciones para Brasil y esto representa oportunidades para Argentina. El país vecino exportaría 70 millones de toneladas cuando en la campaña de 17-18 llevó un volumen de 83 millones de toneladas. Esto es importante para el mercado mundial ya que también, nuevamente, dependemos de lo que suceda con la relación entre China y Estados Unidos, pero Brasil es el principal dominador del mercado mundial. En lo que respecta a la cosecha, el Mato Grosso, principal estado productor de la oleaginosa, está pronto a finalizar y lo que se destaca en esta última semana es compras o ventas de parte del productor brasilero para la campaña 19-20. Este no es un dato menor ya que recién estamos finalizando la cosecha de la campaña 18-19. En este sentido, hay que destacar que estas ventas anticipadas suelen ser a China ya que busca deshacerse de esa demanda importante focalizada en Estados Unidos. En lo que respecta al mercado, para las próximas semanas se espera el inicio de la cosecha en Argentina y esto traerá novedades ya que, con todo lo que sucedió con las precipitaciones en las últimas semanas, hay que ver cómo respondieron los rendimientos. En lo que respecta a precios, la baja se dará por un ingreso de la oferta y el productor está reticiente a vender. La recomendación hoy pasa por analizar las necesidades financieras a cosecha, asegurarse la logística y acompañar estos movimientos o estas acciones con opciones que nos den esa flexibilidad en busca de la volatilidad hacia los meses de junio o julio con las noticias de Estados Unidos. ¡Gracias!